¡Aplausos! Bueno Estamos con mucha gente hoy en el Café Tortón y muchas gracias por haber venido ¿Usted tiene algún saludo o algo? Bueno, sí, la verdad es que sí Este, lamento pero es una persona, una fiel oyente de este programa que parece que en el Hospital de Clínica General San Martín a la gente le aplican dos tratamientos uno en específico y la otra cosa es obligarlos a escuchar este programa Créame, que no lo tome a risa desde el sexto piso para abajo, por lo menos digamos, ortopedia, ginecología y no sé lo que vienen después la gente parece que tiene esto como vicio escuchar el programa por las noches y algunos se mejoran Consuelo de Santelmo está internada y le hacemos llegar nuestro cálido saludo Bueno, dicho lo cual nos vamos a hacer auspiciar por Guillermo Stranardi Auspician este programa Café Cabrales significa buen café Café Cabrales Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo San José AFJP Su opción Medicorp Argentina En medicina privada todo mejor Nada parecido Medicorp Argentina 815-1277 Dolina ¿Qué dices Stranardi? ¿Cómo andas maestro? Hemos hablado algunas veces de la Marquesa de Castiglione particularmente cuando hablamos de Napoleón III y de sus amantes tenemos que volver sobre Napoleón III porque yo creo que tenía prometidas unas elecciones con sus resultados y todo las elecciones que consagraron a Luis Napoleón que lo llevaron al poder bueno, no ya como emperador después se hizo emperador pero en fin hablamos digo de la Marquesa de Castiglione y hoy vamos a acercar un poco a la cámara sobre este personaje y podíamos empezar con un conde hijo de Napoleón el Grande de Napoleón I que era el conde Walevski no era otro que el hijo de María Valesca aquella polaquita que le entregaron a Napoleón por razones políticas que según es fama él poseyó aprovechando un desmayo aunque otros dicen que María Valesca se desmayó oportunamente eran épocas en que las mujeres necesitaban desmayarse para entregarse a un caballero no está mal, ¿no? me parece que... no está mal porque eso evita las conversaciones posteriores y hago las simultáneas bien estaba el conde Walevski hijo de Napoleón en Londres y lo ve un señor ya un poco mayor el conde de Castiglione que miraba a las minas pero desesperado me hace acordar aún era goloso el tipo y dice ¿qué está haciendo? dice aquí relojeando el ambiente y dice el conde de Castiglione porque los dos lo eran estoy buscando esposa ¡ah! dice Walevski en ese caso vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Oldoini Oldoini dice esta es la mujer más bella del mundo es un dato ese estos son datos que uno no recibe también está a decir que el conde Walevski no era como ciertos bicheros amigos no es que te prometen la mujer más linda del mundo y aparece un escracho que no vale 50 euros no es la mujer más linda del mundo según el que lo dice sino según cierta verdad objetiva claro y esa parece que no es y lo bueno del caso es que el conde de Castiglione fue a Florencia no que dice allá en Florencia y dice el tipo y se va a su casa no así que en Florencia está la mujer más hermosa del mundo voy dijo Castiglione y fue y fue y se presentó delante de la mía se la vio se enamoró porque era bellísima la chica Oldoini pero la mina no le dio ni cinco bolillas redondamente le dijo no os quiero y no os amaré nunca que es decir claro nada de que lo tengo que pensar y que me toma de sorpresa no tomate el álbum se conoce que le impresioné pensó el conde y el conde dijo mire no me importa eso es un caballero me caso con vos y tendré el orgullo de tener por esposa la mujer más hermosa del mundo la chica Oldoini se llamaba Virginia Virginichia o Nikia había nacido en 1837 tenía un gran temperamento no solamente era muy hermosa sino que le gustaban estos asuntos que no te puedo explicar en 1951 un historiador Alain Deco encontró el diario íntimo de esta chica de Nikia y en él parece que en este diario esto si lo hemos contado anotaba sus proezas sus proezas amorosas una B larga en el diario quería decir que la habían besado una X significaba entrega total digamos y una BX significaba de todo menos X y parece dice Deco que el diario está lleno de B de X y de BX día tras día meta X meta X meta B meta B meta BX era insaciable vamos a decirlo de una vez se casaron la pareja se instaló en Turinga todo lujo tanto lujo que el conde se arruinó se gastó toda la guita en esa mina y está bien ¿en qué te la va a gastar en Alfacore? le dio todos los gustos dale guita y la mina más linda del mundo y dale que el castillo que querés este alfombra masita masita que querés sándwich de miga sándwich de miga alfombra que no hacen ruido alfombra que no hacen ruido querés saber cómo eran los simonquis va y le compra los simonquis va y le compra los simonquis para qué vivir se arruinó y bueno y tuvo que conseguir un empleo el conde de Castellón se consiguió un empleo con Víctor Manuel y corrían los tiempos del resurgimento que anhelaba la unidad de Italia ¿no? y había un tipo el conde de Cabur jefe del gabinete del rey Víctor Manuel que vio que necesitaban una alianza con Austria para enfrentar a Francia y le pareció que una buena manera de conseguir esa alianza con Francia era conquistar al jefe del estado francés que era Napoleón III y Napoleón III como los que escuchan este programa saben también era insaciable casi la única virtud que este programa puede rescatar de un personaje tan ridículo como Napoleón III y tan tan poco amable es esa le gustaban mucho las minas y por conseguir minas decía soy capaz de volver el emperador de Francia sí señor para eso lo hizo para qué otra cosa le gustaban mucho las minas y las atendía muy bien contentaba muy bien a las señoras y por esto lo quiso bastante el pueblo francés pueblo que sabe apreciar esas cosas o digamos incluso decir que casi ha sido una constante entre los reyes franceses esa virtud virtud que tuvo nuestro buen amigo el rey Enrique IV de Navarra que además era un un gran rey no Luis XIII el hijo de Enrique IV pero sí Luis XIV desde luego Luis XV y más o menos Luis Xie pero también la tuvo Napoleón y la había tenido antes Francisco I de Valois y sí que es rica la historia de Francia en jefes de Estado que contentaban señoras muy bien y se anda y hacete amar le dicen a a Ninja ya a estas alturas este condesa de Castiglione hacete amar por el emperador e impulsalo a tomar decisiones que nos favorecen y cuando estaba de Corset como no por la patria ese además dices igual sí ya lo hace gratuitamente por lo menos que lo haga por una causa patriótica que vaya a notar el otro claro por lo menos en fin dijo mientras bien el matrimonio hay que decir ya estaba deteriorado para que nos vamos a engañar con el conde medio arruinado viejo que era ella que nunca lo había querido digamos que es un matrimonio que nació deteriorado una beca de tanto no más iban de viaje una beca larga este conde gastó todo lo que quedaba en una especie de fiesta en el palacio de Turín al cual asistió Víctor Manuel con con toda su corte y ahí se quedó en la beca muy bien la marquesa a París y triunfó en París hablando de Víctor Manuel parece que también el rey Víctor Manuel él se acostó con por decirlo así groseramente yació con con la con la de Castiglione según se desprende también del diario encontrado por este buchón de Alain D'Eco un tipo discreto ¿eh? sí y varias veces la última vez parece que fue en el jardín de la propia casa de la de Castiglione y el diario dice textualmente a las 11 se ha ido le ha acompañado hasta el jardín donde 5X está bien que fuera el rey pero él o él le regalaron la goma así se la gastaba el italiano bueno Napoleón III como se ha dicho no le andaba en saga y a veces han estado juntos estos dos Napoleón III y Víctor Manuel es lo mismo un día estaban en la ópera minas en el escenario y los dos ahí vamos seándose los regueros de baba llegaban hasta hasta el coro y Víctor Manuel miraba una mina y Napoleón III le dice ¿os interesa esa pequeña? mucho dice Víctor Manuel ¿cuánto podría costar? preguntémosle a Bacchiochi que era el que le conseguía minas a Napoleón III ya hablaremos un día de Bacchiochi y viene Bacchiochi y dice 50 libras caro dice Víctor Manuel y Napoleón III dice anótelo en mi cuenta pero eso es un gesto ¿eh? eso es un gesto bueno ¿cómo fue el primer encuentro entre Napoleón III y esta chica? niña tiene mala suerte porque llega a una fiesta justo cuando Napoleón III se iba de todos modos era una época de muchos escotes y ella llevaba digamos un vestido transparente y no llevaba corsé así que andá tomándole el peso ¿no? pero resulta de lo cual Napoleón III se volvió si no se fue y había en aquella fiesta que eran unos jardines una especie de isla un laguito con una isla en el medio y este Napoleón III alejó a Castiglione que andaba por ahí y se la llevó a la isla a la isla donde había una especie de habitación azul en fin y algo tuvieron ahora la que se avivó fue la emperatriz la mujer de Napoleón III Eugenia de Montillo que igual ya estaba acostumbrada porque el emperador ya era de edad madura pero desde luego muy galante se debe de haber llevado bien me parece aquel hombre mayor ya pero con esa obsesión y y aquella chica de 20 años es una reunión cumbre digamos yo creo que se deben haber amado mucho pero ¿pudo ella intervenir en la política? es la pregunta la respuesta que dan los historiadores es que difícilmente difícilmente de hecho Francia no tomó ninguna resolución favorable a los italianos empezó de todos modos la condesita de Castiglione con algunas excentricidades decoró su casa de negro se hizo fotografiar las manos la fotografía era también una excentricidad en aquel actor podrí la pintó desnuda después ella tuvo celos del cuadro y lo destruyó le pareció que el cuadro era más hermoso que ella destruyó el cuadro tardaba mucho en vestirse dicen algo así como de nueve de la mañana a dos de la tarde de nueve de la mañana a dos de la tarde para vestirse entonces vestirse no tanto suceden algunas cosas en la política francesa que la alejan a ella del escenario hay en 1858 un atentado que también habla bien de Napoleón III Napoleón III fue el mismo que mandó un ejército de ocupación a México con un emperador que era Maximiliano de Austria iban a la ópera Napoleón III y Eugenia de Montijo Boulevard de los Italianos se conoce tres explosiones destruyen la carroza oscuridad gas confusión pánico caballos terrible fue una cosa terrible y el emperador sale milagrosamente ingreso y va a la función de teatro asiste con la mujer a la función de teatro ojo y ahí otra cosa que anotamos nosotros aquí en este programa acerca de los destinos especiales de las personas aquel que se dispone a reinar o a gobernar tiene que saber que ese es un destino singular en todos los órdenes que tiene muchos privilegios pero tiene que saber que impone unas conductas que serían impensables en personas normales tiene que saber como sabían los reyes en siglos anteriores que por ahí su persona era tomada y como era un símbolo en cualquier momento lo pasaban a de huello y tenían que saber que a veces por ganas que tuvieran de irse a su casa por miedo que tuvieran debían por ser ellos símbolos vivientes mantener la calma e ir a la función como si nada hubiese pasado si me permite brevemente hablar como si yo fuera usted y esto fuese al revés le diría que a usted mientras dice eso se le ocurre que más le gusta el ejemplo de algún cercano antepasado de ese señor del que estábamos hablando y es que si se produce un atentado en su camino de la ópera él hubiese pensado el antepasado ilustre que algo había que corregir en el camino del gobierno y entonces quizás no hubiese ido a esa función y eso también nos hubiese gustado más como alguna vez le pasó eso sí al propio Napoleón Grande bien finalmente Francia entra en guerra con Austria Montevelo Magenta Solferino que son nombres de batallas no de colores Magenta y Solferino son dos pueblos donde tuvieron lugar dos batallas espantosas y si me permiten ustedes la digresión en esa región la región de Magenta y de Solferino se cultiva una sustancia que se llama la fucsina que es de ese color que ahora se llama Magenta o Solferino pero que no es sino el nombre de los pueblos donde se extrae esa sustancia que tiene ese color bueno viene la paz de Vilafranca que se yo la Cruz Roja hubo tantos muertos en esa batalla que ahí se arma la Cruz Roja Henry Dunant la bandera suiza en fin todo eso pero la Castiglione queda fuera de conjo y se retira a Turín con un hijo que tenía Giorgio tuvo ahí un tiempo y después volvió a París pero ya no fue lo mismo ya no fue lo mismo tiene amores con Alfredo Musé nuestro amigo no le gustaba mucho el baile de todos modos hay que decir a la Castiglione le gustaba ir a los bailes pero no bailar iba a a lo que van las personas decentes que me va a ir a bailar parece estar los gimnasios escúchame y enviudó en 1867 a los 30 años se había casado a los 17 todavía le quedaba resto como para ser durante algunos años la reina de París pero ya con Luis Aponión le fue más una noche en 1869 entró por la puerta de los emperadores esto cayó mal fue una fiesta donde no había sido invitada fue igual la echaron fue disfrazada en otra ocasión de reina de Truria también la echaron hasta que en el 70 cae el segundo imperio y bueno ahí se apaga la estrella de la Castiglione pasan algunos años envejece un poco y entonces se encierra no salía solo recibía amigos con contraseña le hacía decir algo retiró todos los espejos de su casa no había ningún espejo tenía siempre en la puerta un coche listo para partir que no usó nunca y un día de 1899 se murió hay un cuento de Papini que contiene una idea extraordinaria una mujer tan bella como la Castiglione hace un pacto diabólico o angélico y digamos le sacan un año de su juventud el día en que cumplía 22 años por ejemplo en realidad cumple 23 ese año de juventud se lo virlan y lo guardan de reserva ya entrada en años a sus 60 años la dama empieza a usar esos esos días que le quedaban esos 365 días que le quedaban y una vez cada tanto una vez por semana una vez cada 15 días se presentaba ante sus amigos con la apariencia de sus 22 años iba gastando esos días y después permanecía en claustrada el cuento transcurre cuando aquella mujer está gastando el último de los días de juventud que le quedaba pero no sería un mal negocio guardarse uno un añito de la juventud para usarlo tal vez con mayor sabiduría cuando cuando llega la época en que empezamos a descolgar los espejos a clausurarnos a recibir solo amigos con contraseña y a tener en la puerta un coche que jamás parte a quien dedicar esta pequeña recordación de esa mujer que fue tan hermosa y que murió sola yo creo Alejandro que es menester en principio aclarar también que incluso usted que hace este tipo de declaraciones mucho repudio a los pactos con el demonio y si ese año se debe a un pacto de ese orden probablemente uno no quiera siquiera usufructuarlo uno sabe que hay alguna mentira alguna trampa no creo que el demonio haga pactos tan tan convenientes y tan justos que valgan la pena exactamente y después pensaba en una especie de historia trágica que tiene que ver con esta cuestión del amor uno sabe que cuando se produce un momento un encuentro de amor eso es una bendición si el encuentro o el momento se repite ya es del orden del milagro de modo que creo que la dedicatoria tiene que recaer sobre esas personas que han practicado por distintos motivos la patria el mero entretenimiento la posibilidad del amor apostando a la bendición y muy eventualmente solo cuando se produce al milagro para que nadie pueda decir me beso y se fue como si eso fuese una desgracia una crítica un baldón sino más bien el ejemplo perfecto de alguien que obra de acuerdo a los designios más altos muy bien entonces para todos aquellos que son capaces de la perseverancia y son capaces de convocar milagros solo por amor me beso y se fue canta Nelly Omar para la marquesa de Castiglione y todos los enamorados para la marquesa